muy buenas chicos como estaban antes de iniciar el vídeo sé que me voy a presentar dos veces porque este es el intro del vídeo anterior quiero mostrarles un poquito el contexto de lo que pasó el día de ayer antes de introducirlos al vídeo bien vamos a presentar en este vídeo en la primera parte lo que es ayuki y un tiro a boso que hicimos en este mi amigo merengue y yo tiré 10 tiros al arma por simplemente por tirar lo que fuera para no dejarlo solo pues él quería hacer una tirada y pues bueno merenguito muchísimas gracias por todo apoyo yuki también nos permitió usar su cuenta tiramos algunas algunos tiros en su cuenta no fueron la gran cosa tampoco no fueron lo suficientemente en el vídeo por lo cual lo juntado con el de norman y pues bueno nos ha pasado una cosa curiosa con el compañero norman vale norma nos ha pedido la verdad que norman es un jugador de play nos ha pedido que pues básicamente me ha tenido la confianza como muchos de ustedes que yo tirara en su cuenta vale que yo tirara en su cuenta más de 120 tiros aproximadamente y pues bueno les cuento el contexto para no seguir más largo y empecé a tirar en armas porque él quería el arma de ayaka o bueno esa era la idea pero no nos damos cuenta él nos comenta que él le había activado ya pues la espada para que obviamente se escogiera la espada de ya acá pero por x y razón yo no reviso vale ya desde ahí se estarán ya los que saben más o menos esto ya entienden que pues tienen que activar esa onda para que te salga la espada vale nos salen dos espadas de de esta otra cómo se llama no recuerdo cómo se llama la espada de mandoble que es de piedra recuerdo el nombre cómo se llama la espada una disculpa por ahí y pues bueno nos salen dos vamos a revisar precisamente para tirar por otra verga y se nos olvida que no estaba activado la bendición divina o algo así se llama no recuerdo para que obviamente nos grabar esas dos tiradas bueno en resumen hago las tiradas la verdad que yo casi me puse a llorar vale si el encuentro el videíto donde el corto donde estaba yo llorando porque realmente corte el stream ahí lo lloré me puse a grado porque realmente realmente me dolió porque puedo el chico llevaba 120 tiradas guardando y yo creo que es doloroso perder tus tiradas después de haber más de dos meses grabando protogemas aunque seas medio free to play o sea semi free to play o medio ballena medio pelo que tú seas es dinero vale quieras que lo es dinero y tiempo y que te lo tienen en un lugar donde tú no no quieres no porque no lo tiramos correctamente sino porque no habíamos asegurado esa parte pues bueno por ahí se me fueron las patas igual a mí estábamos echando el chill lo que tú quieras la confianza normal la verdad que un besote en ese foto grande se comportó como todo un macho alfa él la verdad no me dijo que se sentía mal la verdad necesitaba las espadas me dijo yo la verdad me sentí muy mal porque créanme que repito la la armada ya acá no es lo mismo que tener el arma de amandoble y pues bueno en fin al final chicos la historia pues terminó en algo muy bonito que pues repito terminé llorando porque yo me hacía fuerte la verdad lograré logré pagarle a norman 10 tiradas no tengo el dinero como otro cuidado de contenido para gastarlo logré pagarle a norman como 50 dólares más o menos que fueron 10 tiradas casi 20 tiradas por así decirlo entonces logró hacer 20 tiradas no salió la espada en vivo desgraciadamente no sale en vivo la espada pues yo me voy triste la verdad cuando norman nos habla que bueno consiguió contar otros 66 tiros y pasó lo que voy a mostrarles en un momento vale bueno chicos pasó lo siguiente que prácticamente norman esto fue como a las 11 que nosotros tiramos norman pues bueno se fue a juntar algunos deseos no sé dónde los habrá sacado no sé si ahora me tiene más dinero no nos lo digo esta parte pero bueno después de haber perdido esas dos espadas y no haberlas registrado en lo que es en la zona de deseos pues bueno logró sacar pues en las primeras dos tiradas después de que habíamos logrado que le di 10 10 deseos más 20 deseos más pues en la tirada 21 22 algo así le salió el arco de amos a el arco de amos y encima le salió el reflejo de la tiniebla vale las tiene en su cuenta voy a darle aquí en amigos porque obviamente aquí lo tengo él no aparece como norman aquí en el juego pero bueno os voy a mostrar aparece como red devolver o algo así no recuerdo exactamente aparece como maxi 2 aquí hay un pequeño una disculpa chicos porque por parecer norman no ha cambiado no sé por qué lo ha cambiado pero bueno ha conseguido como ya dije el arco de amos vale aquí el arco de amos que trae su cambio como pueden ver ya lo subió a nivel alto al echarlo terminó de subir a nivel 90 como carajo lo subió me imagino que tenía uno nivel 1 que fue el que nos enseñó ayer y está en el stream de tomo voy a tratar de ponérselo a ver si encuentro eso esos detallitos los grabó y los pongo al final del vídeo y pues obviamente eso allá acá también traía la espada de que les mostré hace un momentito y vale también sacó el reflejo de tiniebla que es la que andábamos buscando y créanme que al final del vídeo si les voy a poner la escena de voy a ver si está porque lo grabamos esto en twitch y pues no sé si seguirá todavía en twitch y grabado y pues bueno voy a buscar esa parte donde pues sacamos casi me pongo llorar de hecho corte el stream me fui a lavar la cara y regresé así como chicos pero disfruten lo que es este vídeo porque realmente yo me la pasé muy bien en ese momento haciendo tirada los de cristóbal fue un momentazo nos salió muchas cosas de cinco estrellas las dos armas de norman recuerden que sacó dos espadas de esas de esas de piedra que no recuerdo cómo se llama y sacó el arco de amos y encima sacó el reflejo de las tinieblas o sea que le fue muy bien norman y cristóbal también sacó dos espadas de esa y próximamente también va a tener la espada de tinieblas que él nos comenta también que esto no lo recuerdo él ha sido uno de los que ha compartido sus tiradas con nosotros en el canal de todos modos nuevamente aquí gracias norman y pues bueno le ha ido muy bien les ha ayudado a sacar muchas cosas buenas de hecho eso me lo comentó el ayer en el chat y pues bueno chicos vamos al vídeo porque no quiero retrasar lo más ya lo retrasé cinco minutos hablando huevada muchísimas gracias norman y chicos disfruten el vídeo hasta el final vemos en la próxima muy bien chicos por ahí nos salió un sub que quiere tirar un sub raro que quiere tirar una una tirada quiere ver si tiene suerte y vamos a regar unos otros 10 vale en permanente no te necesito déjame cambio el vídeo así y la les hago una a ver si viene suerte porque eso es su casa sí ya no vino allá ya casa ya me ríe ya está bueno ya está tú vas a tirar algo senpai no a ya se fue el senpai no no me pongan musiquita chicos me trauman a ver vamos a tirar 10 nosotros por el amor al arte que madre voy a perder a que no pasa nada a ver no le caigues a ver cuándo viene paimon se me está leyendo todo por el amor al arte con quien venía viene ya sola nada más no vale no vamos a tirar aquí vamos a tirar 10 aquí que no sé qué me va a salir pero bueno no pensé que vendría un 5 estrellas yo dije no en un 5 estrellas no mames no me hice o cagadísimo ah bueno me sirve para seguir mejorando el arco me viene bien vamos a tirar 10 aquí vamos a ver si toca no tampoco iba a tocar ya sabía yo que salió si se ha salido un par de favor ni hubo estás cagado yo me pego en el último que es el señor que no es un adiós activo no voy a tirar ahí me da miedo tirarle algo vamos a tirar de acá vamos a tirar la calle así me da miedo es que no hay nada que valga la pena ah mira una ya la tenía vale espera espera joder voy a tirar al interior en la concha nada la última la de la dios nada fuera no hubo suerte para mí toda se la llevó cristóbal vamos a tirar en la cuenta de yuki nos ha pedido por favor el suscriptor yuki que tiramos en su cuentecita ya está en el tiro 66 tiene el piti asegurado vamos a ver si sale el personaje vale tiramos 10 va vale tiramos 10 por aquí que venga la yaya debe salir ya que viene directo vale no viene es hora este vale no puede ser 34 74 falta uno para que llegue al piti nos faltan dos pues empiezan a 76 ah vale vamos a ver si sale algo bueno por aquí ah olvídalo que ya olvídalo que luego la espada del el tiempo fue a boni y una dijo no nada más vamos a ver venga mucha suerte yuki vale no vino no no del contenido hay si cristóbal tiró 200 tiradas o no yuki tú dices tú mandas que hago tú dices yuki tú mandas vale 4 más para el canal vamos a darle 4 más viene aquí va a salir ya vas a ver si puta no 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 25 pasó 23 vale tuvimos 4 llevamos 2 vale nada no salió nada oye serás cabrón pinche hatsu tienes una mierda de suerte ugo ufa el ojete 72 ahí viene ya 78 justo 4 no no faltó una no faltó una anda puesta pues típido con el dele del steel por eso vale vale ya está o bueno ahí yuki ya tiene su su ayak su 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 valito por la kikis bueno muchísimas gracias a nuestro amigo yuki porque nos permitió pues tirar en su cuenta y pues espero que disfrutes tu ayaya muy buenas chicos estamos con las tiradas de nuestro amigo norman a ver norman que nos quiere decir o si porque se quede grabado por aquí cómo está la situación, vale, vamos a tirarle cuántos tiros al arma qué es lo que quieres y qué vamos a hacer, a ver, cuéntanos un poquito, pues hagámoslo de 10 tiros hasta obtener el arma, vamos a ver si me alcanza con los intereses que tengo, si me encantaría tener el arma vale, vamos a ver si te sale el arma, muchísima suerte, vamos a tirarle por aquí salud con tu permiso y dos saludos, gracias salud, vamos a ver que venga el arma, muchísima suerte normal no vas a la primera, parece ser que no quieres salir a la primera vamos a saltar para que lleve más rápido, una espada del tiempo, ya empezamos mal no, mi cuenta es raro, lo antiguo vale no importa, no importa bueno, un paletitas, no sé si tenías a paletitas por ahí no, ahora me dedica a la cota madre, mala suerte ¿cuántos tiros llevabas, niño? yo he visto cuántos llevabas no, creo que no, creo que ya a ver, cuántos llevabas ahorita acabamos de tirar cuántos, 30, ¿no? 30 30 y 10 son 40 41 vale, llevabas 41 estás a mitad de camino vale 51 bueno, salió al lado de unas no fue tan malo vale, 61 otra espada al tiempo bueno, un solo por eso mira, aquí lo que le compensaría si es que le saliera la espada mira, ahí viene muchísima suerte, Norman que te salga la espada a la primera vamos a ver si viene la espada, chicos puta madre, bro ¿cómo que salió? salió la espada de la disidia, bro bueno, me sirve, me sirve también ah, bueno, perfecto y te salió una ficha de regalo hasta el principio no, el objetivo es el arma el arma ¿estigo tirando? ay, convives sin miedo vale, perfecto sin miedo la muerte, chicos tenemos un vallenón por aquí un vallenón de los vallenitos de mi canal vale, un arco de Favonius no, ni tan mal para el Goro puta, vacuna de pescado hice el chat verga, yo pensé que había salido va a pasar 5 estrellas otro código de Favonius vamos, vamos, por favor espada no si, ahora te lo empiezas pues entonces tendré otra Favonius vale, nos quedan 13 tiros ok, tú no soy venga por favor, dame otra espada vámonos para, por favor esta vez, sí hazme la buena quiero espada para mi suscriptor hijo de puta no seas cabrón puta madre otra espada adiós, estamos con mala suerte ya está, me marcó mi esposa que estoy gritando viene con su amiga lo bueno es que él se la come bueno, no me soy una mierda le cuento el raro luego lo sigo yo voy a salirle a la espada la siguiente le sigo tirando o lo guardamos? no, sigamosle tirando vale dale todo tírenle todo ay dios ya está, tengo miedo tres espadas de tiempo cambio aquí algo o tiene una más esas tres a ver, tú me dices ¿cuánto de Pity? ¿20? ¿30? creo que estaba como en ahorita lo checo esperan es que no, no no, era no no, 3, 10 10, 10 porque acuérdate que le salió en la penúltima le salió la otra nada más tiene 10 de Pity tiene que rezar no, ¿por qué? el guander sí le puede salir tiene que dar 20 días pero, ah pero, ah bueno no me llegas a 20 días ¿cuántos vas a cambiar? ¿cuántos brillitos vas a cambiar? no, todos, todos ¿todos? sin miedo nada más hay 10 pero bueno sí, pues vamos a ver esos 10 vale, perfecto sin miedo a la muerte, chicos esos 10 son la fe son los buenos la fe la fe uy, casi se lo tiró a la yacabó es que ya la tiene asegurada aquí, bon esa es la bronca pero no aparece el número 2, wow no seas pendejo Black, no activaste la bendición no seas pendejo, wow no, dijiste no la no no, amigo no me dijiste, wow no yo pensé que lo tenías activado no, me pasó lo tenías desactivado, bro lo tenías desactivado me pego un tiro me pego un tiro me pego un tiro mato, bolia y que lo vengo a revisar, weón y te salieron dos mandobles de famiel aso la de tectones, dices tectones no mira, vamos a hacer algo si no te sale pues yo me voy a me voy a sentir ya me metí yo en un pedo solo, weón no, no hay problema yo lo voy a sacar no, yo te voy a ver dale, Black solo estos son los 10 tiros no, me salió, weón no sé puta, ya me sentí mal me saqué de onda, weón no, no no, no hay problema no, pues sí porque yo debí haber checado esa madre, weón no lo chequé, weón yo pensé que lo tenías activado no importa de todas maneras me sirven yo tenía pocos pocos mandobles sí, pero no lo que quería es que ya aquí teníamos asegurada con eso ya teníamos asegurada la otra, weón yo lo amo sí, pero no, no importa me sirven los mandobles también no, no tenía mandobles sí, pero ya quiero arcos si pierdes quiero arcos también arcos la madre bueno, aguantame voy a hacer algo me voy a arrepentir pero bueno espérame tantito no se va a quedar así, weón no se va a quedar así dame un segundo sí, porque dan el porto vale sí, si la copo es la primera vez vale qué rico gracias ¿haces el vuelo porto? ¿quién te le estudió? ¿sóbramente? mi, tu es lito ¿para el mito? ¿por qué no le doy? eh, vamos a darle ya estoy sacadísimo de abajo de hecho de hecho a alguien de mafiosa en vez de tirar el banner de 20 que quiera 20 tiró a Yato y le salió la Yato puta madre ah, sí la vi me acuerdo sí, sí, sí eso es peor todavía el pit entero ahí justo mira, aquí hay un deseo a ver cuál compré yo lo compré aquí ah, vale el de 20 ¿cuál fue el que compramos? ah, mira que si has comprado los otros o no y si los ha comprado vale yo pensé no había comprado ninguna vez vale cambiamos cambiamos todo esto era un 1x2 cambiamos todo esto en deseos te pregunto ¿lo cambio todo? sí, sí, sí la fe vale vale vamos a ver si sale ah, vale ahora sí está configurado ya me da miedo ya que está la madre ya, vamos a ver no, we no ya ni ganas de tirar me da me pone triste ¿puedo tirar otro? no, me falta me faltan 162 fritales ¿cuánto necesito para llegar a 1.600? 1.600 1.600 déjame ver 182 182 voy a tirar ¿puedo tirar esto nada más por la decepción claro lejate la mano ah no mames no puse no puse la pantalla aún me sale otra espada de esa es que lo peor es que le salían también hartos mandoble del tiempo no, no yo digo porque aquí puedo puedo hacer esto mira si tiro estas de aquí puedo hacer esto para cerrarle la otra tirada esto ¿cuántos faltaban? ¿uno no? ¿cuántos deseos faltaban? ¿uno no? si vale porque así puedo tirarle aquí y ya nada más le dejo las otras a él ¿cuántos faltaban? vale ahhh yo voy a tirar el ley a cabo me faltan dos ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? nada más para si dos protos pero no ya tienes una multi con los dos protos ya dale nomás con dos cero más la madre no te compensa tu esfuerzo pero bueno no importa hablar que dan 20 días todavía puedo juntar sí pero ya está juntado quiero yo y los mandobles me sirven como te decía no tenía mandobles no te puedo poner más dinero créeme que lo quiero no no hay problema muchas gracias es mucho dinero lo que tengo que pagar vale por aquí te lo dejo viejo muchísimas gracias en serio bien sí puedo seguir yo paso el espérame tantito hasta me voy a plutear el banco dice ¿te llamó al banco? yo te llamo al banco no 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 mi esposa que estoy gritando mucho por aquí te voy a dejar tu cuenta viejo créeme que voy a buscar la manera de cómo regresarte de eso de alguna otra manera bueno no sé si me salgo aquí vale bueno chicos así termina nuestra triste historia de hoy mi error mi error por no revisar eso bueno en fin vamos a terminar el video por aquí de esto para youtube como recordatorio de no volver a cagarla horriblemente totalmente al revisar la bendición en fin no le recompensamos pues todo el esfuerzo que hizo de conseguir casi 120 deseos pero bueno nos sacamos dos armas de cinco estrellas le dimos 10 deseos un poquito más de 10 deseos y más bueno chicos espero les haya gustado el video y se rían un poco la verdad con mi error y normal nuevamente de todo corazón una disculpa nos vemos chicos cuídense haganse lo bonito chau chau